Vivimos en una época en la que nos exigimos más de lo que podemos dar. Nos sobreexplotamos con una finalidad que desconocemos, porque no tenemos razones para seguir así. Esto va para largo, pero si os interesa el conocimiento, entonces adelante, caminantes nocturnos. La época de la negatividad solo es la negación del otro, de lo que está fuera de las fronteras, marcado por límites, divisiones, muros, etc. Esto podría aplicar a una bacteria, a un extranjero, a un virus informático e incluso ideas retrógradas, como el machismo, el racismo, el fascismo y algunos otros sismos. En esta época el enemigo es claro, el que está fuera de ciertos límites, ya sean convencionales, como las fronteras nacionales, o no convencionales, como el cuerpo humano. Luchamos contra ellos, quienes son una forma negativa de nosotros, negándolos también. A través de este proceso de muchas negaciones, nos afirmamos. Por otro lado, la época de la positividad es la desaparición de la negatividad, afirmación de lo idéntico. Para que quede claro, la negatividad es negación de lo otro, y la positividad es afirmación de lo idéntico. En la época positiva, no luchamos contra otra cosa, sino que exacerbamos lo nuestro, lo que es idéntico a nosotros, a través de una superabundancia. Esto puede ocurrir incluso en las sociedades más pacíficas y productivas. La producción es un síntoma de una sociedad positiva que busca la abundancia. De bienes materiales, por supuesto. Dinero, lavadora, refrigeradores y fierro viejo que venda. La sociedad que describe Foucault es una sociedad de orden. Cárceles, psiquiátricos, escuelas, hospitales, propiede una sociedad de la negatividad. Por ejemplo, en las cárceles se lucha contra la actitud desviada de lo permisible por la ley. En los psiquiátricos, contra enfermedades mentales que da en el funcionamiento correcto de la psique. Los hospitales restablecen la salud, reduciendo las enfermedades. Buscaba algo más creativo. Deberíamos hablar con la paciente antes de dar un diagnóstico. ¿Es doctora? En cambio, la sociedad positiva es otro paradigma. Es decir, otro conjunto de normas que siga una sociedad. De gimnasios, torres de oficina, centros comerciales, transportes públicos masivos. Toda esta apuesta busca el mejor rendimiento. El transporte en mejorar la movilización de millones de trabajadores. Para que sigan trabajando. De centros comerciales, para mejorar el consumo de los bienes materiales. De gimnasios, para que la gente esté en pleno uso de sus facultades mentales. Para que sigan trabajando. La sociedad disciplinaria es negativa. Lo que la define es la prohibición. Establece los límites de lo permisible. Y promueve nuestras obligaciones. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? Señor, ¿cuál es tu excusa, señor? Solamente yo hago aquí las putas preguntas. Recluta, ¿lo entendiste? Aún existen escuelas y hospitales. En los que establecen un orden. En algunas ocasiones a través de prohibiciones. ¿Qué no debemos hacer al redactar un texto? ¿O qué no debemos tomar para curarnos? La sociedad del rendimiento promueve el poder y el querer. Por ejemplo, querer hacer nuestros proyectos personales o llevar a cabo nuestras iniciativas. Un síntoma, pero no el único, es la literatura del éxito. De superación del fracaso. De resistencia a la adversidad. O la positividad. De que tú puedes. En mi opinión, parece ser que la sociedad de la negatividad no ha desaparecido. Una señal de ello es que aún existen criminales. Pero también fracasados. Digamos que nos movemos en ambos paradigmas. Terminado el paréntesis, continuamos. La sociedad del rendimiento crea colectivos imaginarios. Conjunto de creencias y actividades. Con la finalidad de maximizar la producción. La prohibición en este sentido llega a topes en los que cancela la producción efectiva. Así que el cambio de paradigma responde a los intereses de producción. Esto no sugiere que por el hecho de hacer lo que queremos, trabajar hasta morir por ejemplo, seamos más libres. Ocurre lo contrario. Si vemos esto como un proceso de construcción sería lo siguiente. Las bases de una sociedad productiva es el de una disciplinada. Una vez que el sujeto ha sido disciplinado, como un colectivo imaginario, es capaz de llevar a cabo acciones productivas más eficaces. En cierto sentido, la depresión puede ser por falta de alguna droga en nuestro cerebro. Pero llegamos a un punto en el que, para continuar, tenemos que arrancar de cero. Comenzamos a vernos como una caja donde estamos atrapados y, sin importar cómo, intentamos escapar. La autoayuda, la terapia, las drogas, nos hunde cada vez más. Pero también por situaciones externas. La incapacidad de alcanzar nuestro rendimiento. Podríamos pensar que nuestras responsabilidades nos agotan al punto de llevarnos a la depresión. Pero esto no parece ser el caso. Los estudiantes, por ejemplo, están ocupados en sus actividades escolares. Cuando están en ellas, no tienen tiempo de deprimirse. Pero lo que los deprime es la incapacidad de alcanzar lo que de ellos se espera. Un alto rendimiento. Donde el alto está vinculado a calificaciones altas. Y un bajo, pues, a calificaciones reprobatorias. La depresión ocurre cuando el sujeto, víctima y verdugo de sí mismo, ya no pueden poder más. Parece un juego de palabras, pero dice lo siguiente. El sujeto no puede dar más de lo que dicen que se debe poder hacer. Creo que lo revolví más. Ahí va de nuevo. El sujeto se reprocha a sí mismo de no lograr lo que se espera de él. Un alto rendimiento. En todo sentido, la depresión o el cansancio es el resultado de un exceso de positividad. Lo más monstruoso de esto es que el depresivo es dueño y amo de sí mismo. Pero esto es más bien autonomía y no necesariamente libertad. De modo que el sujeto puede sentirse libre, aunque no lo sea, por ser autónomo, al decidir qué hacer de sí mismo. Explotarse. Aunque esto parezca muy extraño, el aburrimiento es uno de los peores temores de nuestra sociedad del rendimiento. Y otro síntoma del desenfrenado ímpetu por producir algo, cualquier cosa que esto sea. Quedarse estancado sin hacer algo productivo nos produce agitación y la frustración de no sentirnos útiles a la sociedad. Que en realidad no hace mucho por nosotros, más que jodernos. Y aunque queremos tener miedo a la abulía, no es así, sino a la incapacidad de no poder hacer las cosas que se esperan de nosotros. En un sentido amplio, el aburrimiento es pereza. Autores como Paul Lafarge sostienen que la pereza es un derecho que debemos promover y el argumento es que si promovemos la pereza, entonces promoveremos la contemplación. Una reflexión profunda a través de la cual hemos alcanzado logros culturales importantes. Por ejemplo, si Bukowski no hubiera preferido abandonar su trabajo de cartero por el amor a escribir, no tendríamos obras como El cartero o sus poemas, algunos compendiados en su antología poética. Lo que duele es la pérdida constante de humanidad en aquellos que pelean para mantener trabajos que no quieren, pero temen una alternativa peor. Pasa, simplemente, que las personas se vacían. Son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. Vamos, que el aburrimiento entendido como pereza es un oasis en medio del desierto para descansar de esa loca vida. Pero la gente entiende el aburrimiento como falta de productividad, incapacidad de poder hacer lo que se espera de uno. Y esto genera depresión. Como lo mencionábamos antes, la gente busca estar atascada de actividades, sean laborales o educativas. Estar quieto le supone un gran problema porque no crea nada, cuando en realidad la hiperproductividad no le supone ningún bien, solo al sistema para el que trabaja. Apuesto que te has sentido desdichado cuando ves que tus compañeros laboran para una empresa de renombre, que viajan constantemente, publican chorronal de artículos, dan conferencias, clases y no tienen tiempo de nada más. Solo de ser exitosos. Sí, me refiero a mí. También he caído en la trampa. Pero eso no está jodido. Lo sería si a pesar de saberlo, no hacemos nada por salir de allí. El ser humano pasa a ser un ser laboral, un animal que trabaja mucho y que se frustra en la misma medida. Angustiado ya no por la muerte, sino por lo efímero de las cosas. La posibilidad de ser despedido de un trabajo, no tener reconocimiento todos los días, no ser productivo, lo que le produce intranquilidad y nerviosismo. La depresión no tiene nada que ver con el aburrimiento. El primero es sentirse incapaz de lograr lo que se dice que debes lograr, mientras el aburrimiento, entendido como pereza, es un estado de sosiego en el que el ser humano puede contemplar o divertirse, una vez más en el sentido schilleriano. Podemos intuir que una reflexión profunda de lo que hacemos o de lo que esperamos con aquello que hacemos, puede suponer un gran avance para erradicar la depresión, en este sentido. En el otro, en el que se entiende como una patología, lo recomendable sería acudir a un médico. Tampoco sugiero que la depresión causada por una ideología de la producción y del rendimiento es ramplona y llana, mientras que la realmente problemática es la médica. La sugerencia es que ambas son problemáticas, pero debemos acudir a distintos expertos, con un filósofo o con un médico. Una vez más, nuestras motivaciones tendrían que estar razonadas. Por ejemplo, ¿por qué demonios hago lo que hago? ¿por qué no hago otra cosa? Si lo piensas, quizá puedas reconstruir todo lo que llevó a algunos pensadores horas de escritura y a mí horas de edición en vídeo. Que vivimos en una época en la que se exige producir, con la finalidad de que otros ganen con nuestro esfuerzo y que así tengas alguna clase de reconocimiento social, lo cual no sirve para nada, porque al final no son ellos quienes sufren la depresión. Así que ya sabes, si quieres más análisis profundos y a la y se va, no dudes en darme un te gusto, compartirme y seguirme. Sí, ahora en redes sociales, en las que publicaré algunas recomendaciones de literatura o lo que venga en gana, algún patito o gatito. Y recuerden, caminantes nocturnos, la reflexión es el arma de las mentes nobles. Chao, chao. Cuando dices que no dejemos que nadie nos imponga su manera de pensar, tú nos impones tu manera de pensar. No, perdona, os estoy pidiendo que penséis por vosotros mismos. ¿Y si no tengo ganas de pensar, qué? ¿Lo tengo que hacer? Pues no, no. No, no, no pasa nada, no es obligatorio que pienses si no quieres.